la asambleísta Inés Alarcón. Buenas tardes, señor presidente. Quisiera que por favor me confirme si se me escucha. Sí, le escuchamos. Se le escucha, señor asambleísta. Señor presidente, por favor, ¿me podría confirmar si se escucha, señor secretario? Sí, se le escucha. Se le escucha, señor asambleísta. Se le escucha muy bien. Gracias a usted. Buenas tardes, compañeros asambleístas. Señor presidente, hoy en el pleno de la Asamblea Nacional debe emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud que ha remitido a la jueza de la Corte Nacional de Justicia sobre la vinculación de la señora vicepresidenta Verónica Bajo. Me permito hacer esta puntualización para que aquí no se pretenda hacer señalamientos que no corresponden en torno al caso del que se está tratando. Dicho esto, debo señalar que mi intervención está orientada en evidenciar cuáles o quiénes son quienes están aupando a la impunidad o estarán haciendo cálculos políticos o electorales. Aquellos que en este caso no quieren colaborar con la Fiscalía General del Estado o la entidad que está investigando el presunto delito de concusión en el que estaría involucrada la señora vicepresidenta de la República. Hemos venido a sesionar ciegos de leído el día de hoy, pero no, señores asambleístas. Cada uno de nosotros tenemos a la mano toda la información del proceso judicial y que porque su carácter es público, basta con ingresar al sistema SACHE y revisar el proceso judicial número 177-21-2024-0020 del famoso caso Neni y del que basta información y el que se menciona reiteradamente a la señora Verónica Abad en el cual se lee reiteradas veces el escrito de fecha de 11 de junio de 2024 suscrito por la doctora Diana Salazar Méndez Fiscal General del Estado y que en reiteradas ocasiones esta Asamblea Nacional ha demostrado su apoyo el mencionado documento mención que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 el numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial esto es de la señora Vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador María Verónica Abad Rojas que dentro del proceso judicial se encuentra la comparecencia del señor Rommel Esteban Pérez Chicaiza que ha mencionado lo siguiente para aclarar primero yo fui para tener el cargo de coordinador tuve que haber trabajado desde el mes de octubre noviembre del título gratuito con Verónica Abad la vicepresidenta después de que ella me escribió tengo las pruebas contundentes donde hay unos chats en la aplicación de WhatsApp donde me ofrecen en este caso trabajar para ellos con condiciones obviamente con el tema del sueldo y de la persona que iba a dialogar conmigo en el chat Dani pero es Daniel Redogán el 30 de noviembre yo oficialmente estoy enlazado enrolado como coordinador de la vicepresidenta después de una semana más o menos tengo una reunión en el Marriott con las personas Daniel Redogán y Sebastián Barreiro donde quedamos de acuerdo en el valor de 1.500 mensuales el resto de dinero tendría que dárselo a ellos de manera efectiva los siguientes valores y al respecto del pago fui obligado a que me pague la suma por varias ocasiones y Verónica Abad estaba al tanto la vicepresidenta Verónica Abad estaba consciente de la cual la vicepresidenta me ofreció trabajo como coordinador de lo cual acepté adjunto las copias donde se revelan los chats el número personal de ella y donde estábamos concretando el acuerdo de mantener el trabajo para la coordinación de la vicepresidencia señores como primer poder del estado cuál será nuestra postura seguirle dando paso a la impunidad nosotros en este caso no somos jueces para determinar la culpabilidad nuestro deber hoy como primer poder del estado es no trabar la justicia y dar la realidad que requiere la fiscalía para que realice su trabajo nuestra respuesta considero que debe ser afirmativa porque no estamos ciegos para votar el día de hoy ya existen las declaraciones en donde reiteradas veces se nombra a la señora Verónica Abad y no podemos seguir siendo cómplices de quienes cobran para dar puestos jugando con los sueños de las personas gracias señor presidente gracias por ver el video